Hemos decidido, la corporación en su conjunto, realizarlo aquí. En primer lugar, gracias por lo tanto por su asistencia al pregón de Fuenlabrada, gracias por lo tanto a todas las entidades ciudadanas que hacen posible nuestras fiestas, gracias a todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y Policía Nacional que velan también por la seguridad de todas y de todos nosotros y por supuesto por desearle unas felices fiestas 2017. Y sin extenderme más, como es tradicional, voy a dar paso al pregonero de este año que creo que además estoy seguro que le conocerán muchas y muchos de ustedes. Él ha estado en algunas ocasiones también en Fuenlabrada, por lo tanto hoy es muy conocido a través de las distintas, tanto de teatro como del cine como de las series que tiene y realiza. Y él es Santiago Ugalde. Con él os dejo. ¡Fuenlabreños! ¡Fuenlabreñas! ¡Viva las fiestas de Fuenlabrada! Perdonad que empiece por el final, pero es que no me puedo aguantar. Fuenlabreños, hoy estoy aquí a mitad de camino entre los de arriba y los de abajo, entre los del norte y los del sur. Para mí es un honor ser un eslabón más en esta larga tradición fuenlabreña, según la cual los pregoneros de las fiestas de Fuenlabrada deben de ser de Bilbao. ¿Qué le vamos a hacer? Nacemos donde queremos. Así que permitidnos la broma, hoy vamos a ser todos de Bilbao. ¿Vale? Pero lo importante es saber quiénes somos y sentirnos cerca de los demás, sean de donde sean. ¿Para qué complicarse la vida si todos somos iguales, si todos tenemos cara de ser del mismo sitio, si todos hablamos con el mismo acento? ¿O qué pues? ¡Me cago en soch! Siempre he venido de Fuenlabrada de la mano de algún personaje. La mayoría de las veces era un personaje anónimo. Hoy no. Hoy vengo de la mano de Sabino. Un personaje de la tele. Un personaje que no existe pero que, con tópicos o sin ellos, un personaje como cualquiera de vosotros. Ojo, que sé que hay mucho Sabino escondido aquí en Fuenlabrada. Es verdad que los personajes que salen en la tele son todos de mentira, pero cuando me veo en la pantalla haciendo de Sabino, viviendo la vida de Sabino, con sus complejos, sus miedos, con sus pequeñas y grandes manías, con sus ilusiones, con la ternura con que obedece a su esposa, a la Bego, no lo puedo evitar. Me identifico con él. Siento que me parezco a él. Es más, a veces siento que él es un poquito como yo. Le veo al otro lado de la barra del bar, metiendo pepinillos por el agujero de las aceitunas. Y oye, que me veo yo a mí mismo, como si todo lo hubiera estado, ensartando pepinillos. Cuando soy Sabino también meto bastante la pata, eso es cierto, pero siempre con buena intención. Son las buenas intenciones las que me pierden. Por arreglar el enchufe de la casa de un vecino, soy capaz de quemar un barrio entero. Pero vamos a dejar un poco que descanse Sabino. Y tengo que confesaros una cosa. Lo que a mí, no a Sabino, le gusta de verdad, es hacer teatro de calle. Sí, no os sorprendáis. Mis verdaderos escenarios, mi escenario natural, siempre ha sido, y lo son, las plazas, los mercados, las calles peatonales, teatro a ras de suelo. Durante muchos años hemos recalado en esta misma plaza en la que nos encontramos, allá por el mes de julio. Una plaza que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, al calor de sus vecinos, de un color o de otro, con túnicas o con tatuajes. Un espacio de encuentro, de mestizaje, de cotilleo. No cambiéis, Fuenlabreños. Que la hospitalidad sea vuestro label de calidad. Con Dios o sin Dios, con Buda, con Mahoma, aquí cabemos todos, porque todos somos hijos de esta tierra. Pero como pregonero que soy, os quiero animar a que esta semana de fiesta desatéis todo vuestro humor y que por unos días las risas y el cachondeo sean el despertador de cada mañana. Disfrutar como si no hubiera un mañana. Pero ojo, respetándoos, que no me entere yo que a alguno se le ha escapado la mano. Y ya sabéis a qué me refiero. Ahora estamos en fiestas y el deber de cualquier pregonero es que una vez que haya dicho lo que tiene que decir, es callarse. Voy a callarme pues, pero eso sí, no sin antes amenizar vuestros oídos con unos besos ripio festivos a modo de colofón. Carraspeo, me convierto en sabino y me pongo a ello. Fuenlabreños, fuenlabreñas, hoy me toca estar arriba con pose de pregonero y aferrado a estas coplillas. Ni barz cierra por descanso, hoy ni pinchos ni bebidas, por eso puedo venir, si no cualquiera se iba. Aunque me siento desnudo sin los tres de mi cuadrilla, voy a demostrar que soy un chiquitero con chispa. Vengo a decir en voz alta cuatro frases muy bien dichas y por si no se me escucha, os las diré de puntillas. Ya dan comienzo las fiestas, habrá que decir pues viva y si alguno no lo dice, oye, pues que no lo diga. Habrá música y teatro, fuegos y otras maravillas, entre chistos y dulzainas mucho roce y mucha risa. También aquí el bacalao se parte a la bilbaina, fuenlabrada sabe rico como la buena cocina. Fuenlabreños, fuenlabreñas, los corazones arriba, que va a salir el cohete que a trizas hace risa. Que nadie se venga abajo, que las fiestas se mastica, haced caso al pregonero y disfrutad en cuadrilla. Vivan las fiestas que vivan, vivan las fiestas de esta gran villa y aunque no rime, dejadme cañada. ¡Viva las fiestas de Fuenlabrada! Y ahora amigos, es la hora de lanzar el cohete, pero mejor que no lo haga yo y menos Sabino, no vaya a pasar algo. Así que lo van a lanzar como siempre, desde el balcón. Cuando queráis. ¡Viva las fiestas de Fuenlabrada! ¡Viva las fiestas de Fuenlabrada! Bueno, muchas gracias, felices fiestas y ¡Viva Fuenlabrada! ¡Que empiece la orquesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!